Pero fíjate si Delfi no la... ¿Si Delfi qué? Si no las levantó. Me faltan mis zapatillas para entrenar. ¿Dónde están? ¿Mimi? ¿Estás Mimi? A ver, te veníamos a ver. ¿Cómo estás, Mimi? No, vení, vení, vení. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque con la pantoja argentina, ¿Qué es lo que pasó? Hoy es un día que estoy a punto de quebrar cada segundo. Me agarró un ataque de pánico. ¿Pero ya habías tenido eso anteriormente? Sí, yo... Cuando pasan esos episodios, uno queda muy tocado y todo te sensibiliza más de la cuenta. Enzo. ¿Qué? ¿Qué talle sos de remera? M. ¿Esta te va? A ver. A ver. Ay, cómo te luce. Yo creo que toda persona que está en un hotel siendo staff tiene derecho a pagarse a sí mismo con alguna cosita que vaya encontrando. Che, es grave esto, ¿eh? Perdón que insista con el asunto, pero son mis zapatillas de entrenar y no puedo entrenar sin mis zapatillas. Viene Flor diciendo me faltan mis zapatillas. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué calza lo mismo que yo? Sí, busca por ahí. Ey, ella calza igual que yo. ¿Cómo va? Saqueala. Sí. No, no está en la pileta. Ay, Dios, se va a dar cuenta. Dame un abrazo bien energético, lindo. Sos muy importante para nosotros. Te queremos mucho. Y hoy el día vos manejalo como quieras, ¿eh? El trabajo, todo es divertido, pero lo más importante es que vos te sientes bien. Así que hoy estamos para vos, ¿ok? No es la primera vez que me pasa. Sabía que iba a amanecer así, como bajón, caída. A mí me gusta ser así como soy. Y entonces cuando estoy así me siento incómoda porque no soy yo. Bueno, pero es parte ya de algo que... que me pasa. Ah, ese es mi perfume. Uy, mirá, justo. ¿Qué hacen entre mí?